El boxeo es un deporte apasionante y ha dado lugar a muchos luchadores talentosos a lo largo de los años, y los gitanos han sido una fuerza importante en el ring. Este deporte ha tenido un impacto significativo en la cultura gitana a lo largo de los años. Los gitanos han sido parte integral del boxeo desde hace mucho tiempo, y muchos han sido campeones y leyendas en el deporte. Para los gitanos, el boxeo es más que solo un deporte, es una forma de vida y una tradición que se ha transmitido de generación en generación. Ha sido una forma de superar obstáculos y desafíos para muchos gitanos. A menudo enfrentados a la discriminación y la pobreza, los gitanos han utilizado el boxeo como una forma de demostrar su valentía y determinación en el ring. Esto ha llevado a la creación de muchos boxeadores gitanos talentosos y de los mejores luchadores de todos los tiempos. Los boxeadores gitanos son vistos como héroes en sus comunidades y son respetados y admirados por sus logros, dentro y fuera del ring. También ha sido una forma de unir a la comunidad gitana. Los top 6 boxeadores gitanos más leyendarios que veremos ahora son solo un pequeño ejemplo de la rica historia, del boxeo gitano y de la importancia que tiene para la cultura gitana. Antes de nada, suscríbete para estar al día de las novedades y curiosidades del boxeo mundial en español. Empezamos fuerte con el número 6. Duque Mackenzie. Comenzó su carrera en 1981 y rápidamente se convirtió en una estrella del boxeo. Ganó títulos mundiales en las categorías de peso mosca, super mosca y gallo y fue conocido por su velocidad, habilidad de contraataque y su inteligencia dentro del ring. Durante su carrera, Duque peleó contra algunos de los mejores boxeadores de su época y tuvo un récord impresionante de 40 y 5 victorias, 9 derrotas y 2 empates. En el número 5, tenemos a Jimmy Wilde. Un boxeador gallés que es considerado por muchos como el mejor mosca de la historia. Comenzó a boxear en 1910 y rápidamente se convirtió en una figura dominante en la categoría de peso mosca. Durante su carrera, Wilde defendió exitosamente su título como campeón mundial en 6 ocasiones consecutivas y ganó 90 y 9 de sus 100 peleas, con 63 KO. Su estilo de boxeo explosivo y sus hazañas dentro del ring lo han hecho una leyenda del boxeo gitano. En el número 4, está Andy Lee. Boxeador irlandés gitano que ganó el título del peso mediano de la WBO en 2014. Comenzó su carrera en 2006 y rápidamente se convirtió en una figura importante en el mundo del boxeo. En 2014, Andy ganó el título del peso mediano de la WBO y mantuvo el título hasta 2015, cuando lo perdió ante Billy Joe Saunders. Con un récord impresionante de 36 victorias, 3 derrotas y un empate, Andy es conocido por su pegada potente y su habilidad para acabar rápidamente con sus oponentes. En el número 3 tenemos al gran Billy Joe Saunders, un campeón mundial actual en el peso mediano y uno de los mejores boxeadores gitanos en activo en la actualidad. Saunders comenzó su carrera en 2009 y ha ganado títulos mundiales en las categorías de peso mediano y super mediano. Con un récord impresionante de 30 victorias, 1 derrotas y 0 empate, Saunders es conocido por su estilo técnico y su habilidad para superar a sus oponentes con habilidad y precisión. Saunders es conocido por su estilo técnico y ha logrado una impresionante trayectoria en el ring. En el número 2 está Ian Fury, un antiguo boxeador y entrenador que es también padre del campeón mundial de peso pesado Tyson Fury. Es un antiguo boxeador y entrenador que tuvo una carrera exitosa en el ring. Ian es también conocido como el padre de Tyson Fury, uno de los mejores boxeadores gitanos de todos los tiempos. Con un récord de 20 victorias, 4 derrotas y un empate, Ian es respetado por su conocimiento y experiencia en el boxeo y ha entrenado a muchos jóvenes talentos durante su carrera. Ian tuvo una carrera exitosa como boxeador y es respetado por su conocimiento y experiencia en el deporte. Y finalmente, en el número 1 tenemos a Tyson Fury, uno de los mejores boxeadores gitanos de todos los tiempos y actual campeón unificado de peso pesado. Tyson es conocido por su estilo único y su habilidad para hablar fuera del ring y es considerado por muchos como el mejor boxeador del mundo en la actualidad. Es uno de los mejores boxeadores gitanos de todos los tiempos y actual campeón unificado de peso pesado. Fury comenzó su carrera en 2008 y ha ganado todos sus títulos de manera impresionante, incluyendo su victoria épica contra Vladimir Klitschko en 2015. Además, Fury ha demostrado ser un fuera de serie fuera del ring, hablando abiertamente sobre su lucha contra la depresión y la adicción, inspirando a muchos a través de su ejemplo personal. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo sobre los top 6 boxeadores gitanos más leyendarios de la historia. Suscríbete para estar al día de las novedades y curiosidades del boxeo mundial. Gracias por ver.